Música Pues después de la instrucción como le comentaba Era pasar a las unidades Pasar a las unidades donde ya uno iba a permanecer Prestando su servicio militar Que era por ejemplo en Chalatenango El rol que se mantenía era El Cerrón Grande Luego venir a la ciudad Y luego un mes de operación ¿Y el mes de operación? ¿Se recuerda de la primera salida de usted? Sí, sí Yo lo que no recuerdo son fechas Para la fecha soy malo Ajá, pero la primera salida, digamos La primera salida, sí, me recuerdo que Que fue, como le comentaba anteriormente El Cerrón Grande Yo, este, venimos Como un vivero, ¿verdad? Como Un almacenco prácticamente Que uno Venimos de la unión Como le digo, nos encuartelaron a todos Nos metieron allí donde estaba el Zumpul Toditos allí Porque el Zumpul no estaba Y de ahí me fueron a sacar los primeros dos Nos fuimos para el Cerrón Grande A estarnos un mes en el Cerrón Grande Del Cerrón Grande Salí yo con mi primera licencia Ya estando aquí Destacado en Chalatenango Y luego Salimos para Nos quedamos Nos presentamos Y nos quedamos aquí en Chalate Ya cubriendo lo que es La 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 sede La periferia del pueblo, ¿verdad? Y luego Después de ese mes Otra vuelta con licencia Y cuando nos presentamos A mi primer mes de operación Pues mi primer mes de operación Me recuerdo yo de que Se incorporaron con nosotros también Los Ya estaban incorporados Los que se habían quedado Recibiendo el extramiento aquí, ¿verdad? Un mes después de nosotros Y de estos Camaradas Que entramos nosotros Recluta Como nos decían, ¿verdad? De los camaradas Que habían adiestrado aquí Me recuerdo yo Que la primera operación Siete levantados por minas Pero gracias a Dios No perdieron sus pies Pero sí Tocaron minas Que les dañaron Solo Los esquilaron Antipersonales eran Y siete compañeros de ellos Salieron Y entramos aquí a Pandora Y llevábamos apenas Dos, tres días de operación Porque dormimos Dormimos Salimos de Chalate El primer día En la noche Fuimos a dormir al gallinero Y del gallinero Nos desplazamos a ¿Qué es el gallinero? El gallinero es una elevación Es un cerro ¿Verdad? Llegamos al gallinero Y del gallinero Salimos para Pandora En Pandora Dormimos allí Lo que es No llegamos exactamente Al mero cerro Pandora No dormimos a las A las orillas Y el siguiente día Subimos Ya sería el tercer día Subimos A Pandora Y me recuerdo yo Que fue cuando empezaron A patear las minas Los compañeros Pandora Era un cerro conocido Por las minas Quitapié Eso era Indiscutiblemente Que alguien no pateara Una mina en operación ¿Y era grande ese cerro? Si, el cerro Pandora Es unas elevaciones Que van una tras otra Una tras otra Una tras otra Es una cordillera De elevaciones Todas las zonas Largo Largo A lo largo Y vienen siendo Como 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 un caballete Unas elevaciones En las cuales Tienen filo Para los lados Tienen un filo Y son elevaciones A los dos lados ¿Verdad? Barranco a los dos lados Caídas a los dos lados Quizás como La media hora Fue rápido Fue rápido Porque La cuestión está en que Esa elevación Como que Los pinos Son muy raros Pues Entonces no hay Mucha sombra Entonces por eso fue Que los compañeros Reclutas Por buscar sombrita En los árboles Y los terroristas Ellos ponían Las minas Cabalito Al tronco De los árboles Donde los compañeros Se dedicaban A buscar sombra Ahí es donde estaban Las minas Entonces por eso fue Que fue una secuencia Al suceder Esa secuencia Vi yo De que Dijeron los demás No aquí estamos mal Ahorita Y nos dijeron A nosotros Como reclutas Verdad Este Ey pónganse las pilas Ahorita Vamos a desplazarnos Sigilosamente Vamos a salir de aquí Pero tengan cuidado Y no vamos a caminar Por verera Ya me recuerdo Yo de que Fue en el verano En Zacate de Zaraguas Siempre acostumbraban Quemarlo Todos los tiempos Para esa fecha Le metían en juego A los cerros Y después que quedaba Quemado Los terroristas Minaban Ellos minaban Todas esas elevaciones Cuando ya estaba quemado Quizás ellos mismos A propósito lo quemaban Porque después Llenaban Los cerros de mina Y Para poder tener limpio Y trabajar ellos Me imagino Entonces salimos nosotros Por a campo Atravieso Ya dejamos las vereras Y salimos de allí Salimos Y Fuimos a dar A las flores Llegamos a las flores En las flores Tuvimos un contacto Tuvimos un contacto leve No fue mucho Y luego nos desplazamos De las flores Salimos Nuevamente Buscando la salida Y fue una operación Muy corta Me recuerdo Llegamos Buscamos aquí El lado De las 5 de noviembre Y de las 5 de noviembre Salimos nosotros Para Lo que es Buscando el serrón grande Nos incorporamos Otra vuelta a Chalata Nosotros operábamos Lo que es Todo la zona La zona norte La cuarta brigada Tenía su zona Pero nosotros Chalate cubríamos Nosotros cubríamos De Lo que es De Concepción Cajalatepeque Todito Comalapa La laguna Carrizal Vainilla Hasta llegar A dar aquí Nuevamente Lo que es La zona del Coyolito La zona de Cancasque Potonico Todo era zona nuestra Que cubríamos nosotros Como DM1 Yo me di cuenta Que donde había Un campamento grande Que sí En otra En otra operación Fue duro Lo que sufrimos Ahí Esa vez Combate Toda la noche El día y la noche Prácticamente Entero Donde estaba Ese campamento fuerte Era en el Tamarindo El Tamarindo Es un cerro Que pertenece A A San José Las Flores Allí Yo me he dado cuenta Ahora ya no fui nada De los acuerdos de paz De que allí fue donde estuvo El hospital más grande La guerrilla Allí nosotros Por eso Lo cuidaban mucho Lo que es el Tamarindo Lo protegían En gran manera Verdad Y Ahí tuvimos un combate Una vez De un día y una noche En el Tamarindo Sí Sí Tuvimos que pasar Este Tuvimos que pasar En el Tamarindo Hubo una sección Que pasó Con el Con el grito Que siempre se decía Al asalto Era pasar encima Si ahí no se recoge nada O fusiles Ni anda viendo cuántos Están Medio moribundos No que eso sea Es a pasar A romper cerco Entonces esa vez Así nos tocó a nosotros Comenzamos nosotros El desplazamiento En el Zapotal En el Zapotal Por cierto Yo estaba cumpliendo año Un día antes De ese combate Allí me había llegado Una cajita ¿Estabas cumpliendo año? Sí, sí Estaba cumpliendo año Yo ese día Y ahí lo estabas celebrando Ahí lo estábamos celebrando Correcto Sí, este Mi mamá me mandaba una caja Porque nosotros aquí Los familiares Los que éramos de Kirchalate Nuestras madres Verdad Esposas Algunos compañeros O los familiares más cercanos Llegaban de Kirchalate Llegaba esa caja Llegaba esa caja a uno Y ahí le gritaban a uno ¿Verdad? A cada quien Llegaba uno a recoger su cajita En esa cajita ¿En qué llegaban? Perdón ¿En qué llegaban esas cajas? Es que esas cajas El helicóptero viajaba con el rancho Enlatado ¿Verdad? Con las latas Que nosotros nos mantenían Entonces Esas cajas llegaban Junto con el rancho Junto con el rancho Correcto Junto con el rancho Entonces Ya cuando llegaban Esas cajas allá Se las entregaban A cada quien Que iba con su nombre Y ahí iba mi cajita Por cierto Esa vez Me recuerdo De que Había tenido deseo De comer camarones Con huevo Y exactamente Me llegaron Ese día de mi cumpleaños ¿Pero por qué ¿Por qué le habrá llegado eso A Víctor? ¿Será que su mamá Le sabía Sus gustos? Porque su mamá Lo había mandado A lo mejor Sí Si pienso que era Porque ya sabía Que me encantaba Eso Fue mi Como mi pastel Pues ¿Verdad? Me llegó este pescadito Y un rimero de tortilla Que no faltaba Y unas pupusas De frijoles ¿Verdad? Y Gracias a Dios Comí bien ese día De mi cumpleaños Que fue un día antes Y después nos desplazamos Nosotros para el Zapotal Permítame Este Usted celebró su cumpleaños Con la comida favorita Que le gustaba Y toda la cuestión Pero este De sus demás amigos Un compañero Compartieron eso No pues claro Eso era indiscutible ¿Y ellos sabían Que estaba cumpliendo años? No yo no se lo comenté A nadie A nadie se lo comentó A nadie se lo comenté ¿Se lo guardó? Solo me lo guardé Sí, sí, sí ¿No hubiera sido bonito Como decirles Hey mirá Estoy cumpliendo años Ah pues entonces Pongámosle una velita A un chacalín O un palito No sé Si era inventado quizás Sí pero no, no, no Me lo guardé Solo Siempre me lo he guardado A mi cumpleaños ¿Terminaron de comer? Sí Nos desplazamos Para el Zapotal Ahí me acuerdo Que dormimos esa noche De que llegó el abastecimiento Y nos empezamos A desplazar Dijo Me acuerdo que dijo Mi capitán Joya Ahorita dijo Nos vamos a empezar A movilizar Dijo A las dos de la mañana Vamos a hacer lo que Los terroristas hacen Ellos atacan A las dos de la mañana Pues nosotros De igual forma Dijo Vamos a comenzar A movernos a esa hora Y así fue Como nosotros Ese día Ya para amanecer El 7 de febrero Nos comenzamos A movilizar A las dos de la mañana ¿Febrero de qué año? De El 89 Del 89 Y comenzamos A movilizarnos Ese día Y Cabalito Ya queriendo Aproximarnos Al Tamarindo Tuvimos el primer contacto En la noche Nos dimos duro Eje día Peleamos Y el contacto Que tuvieron Era una planada Era una Era una vaguada Una elevación Eran unas elevaciones Para arriba El Tamarindo Es un cerro Que se extiende Se extiende Aquí Y después Se extiende aquí Es un cerro Grandísimo Es bastante grande Es una Una porción De tierra Bastante grande Que va en una Sola elevación Pero grandísima Ahí nosotros Comenzamos A querer subirnos Y comenzó El contacto A darnos duro A darnos duro Desde que comenzó A buena mañanita Fue de la mañana Y nos dimos duro Todita la mañana Ahí Peleamos todita La mañana Pero no cayó Alguien ahí Y tuvimos Unas bajas Ahí Tuvimos dos bajas Fue todo lo que nosotros Tuvimos Dos bajas Pero fue porque Eran unos reclutas Era el Café Listo Y el nombre Del otro compañero No lo recuerdo El apodo Pero Café Listo ¿Quién se acuerda De ese Café Listo? Sí, me acuerdo De Café Listo Café Listo En vez de correr Para donde estaban Los camaradas Se equivocó A la hora del lechón A la hora de gritar Al asalto Él se equivocó Y corrió para el lado De donde estaban Los guerrilleros Y lo dejaron Yo no lo vi Pero me contaron Los compañeros Que lo habían dejado Como que era zaranda Bien zarandeado Incluso no lo entregaron Fue por medio De la iglesia católica Que los sacerdotes Llegaron Y pidieron A la población De que la gente Poca que vivía En ese pueblo De las flores Ellos lo fueron a traer De donde lo habían dejado Ellos lo tenían En su poder Los guerrilleros Entonces Ellos lo entregaron Porque decían Que tenían que Entregarse A los familiares Entonces por medio De la iglesia católica Y los pobladores Fueron a traerlo Me recuerdo yo Que si vi Cuando lo bajaron En una hamaca Y dijeron Ahí solo Lo pusieron ahí Y dijeron Va y está lo que querían Y dijeron Y ahí dejaron El chamaco Ya llegó el pájaro A traerlo Y se lo Solo llevó Solo tuvimos Esas dos bajas Nosotros Y ellos Pues nosotros ahí Nosotros pasamos Como les digo Esa vez no quitamos Nada No me recuerdo Que hayamos quitado Posibles Y estuvo alguna vez En algún momento Que sufrieron Una emboscada Usted no No Yo gracias a Dios Emboscadas No No Si Si Después En otra Ocasión En otra Operación Si sufrí Una Algo parecido Pero eso fue Una Una maniobra De la guerrilla Yo siempre He dicho De que El enemigo No se subestima El enemigo Se respeta ¿Verdad? Entonces Y siempre yo confié En que Me sentía confiado En que Dios estaba conmigo Pero no me confiaba Porque yo sabía Que la guerrilla Peleaba una guerra estratégica Una guerra De desgaste También le llamaban ellos Por eso Y botaban postes Y puentes Quemaban ingenios Buses Porque era una guerra De desgaste Y estratégica Porque ellos Sabían Que no contaban Con todos los recursos Con los que contaba El ejército Entonces Iban a usar Hasta el mínimo Toditas sus estrategias Entonces Para dañar al gobierno Para dañar al gobierno En turno Correcto Para dañar al gobierno En turno Y desgastarlo Incluso Por eso Eran las quitapatas Las quitapatas Eran para hacerle bajas Al ejército Y que el gobierno Pagara esos sueldos Sin que esa gente Le pudiera servir ¿Verdad? Entonces Usaban esa estratégica De ellos Y Me recuerdo De que en otra Operación que tuve Comenzamos Subimos nosotros Lo mismo Lo que es Pandora En época de invierno Subimos Pandora Llegamos al Pedernal Cerro que se llama Pedernal Muy grandísimo Y de ese pedernal Ahí nos dormimos Ahí dormimos La cuarta noche Y bajamos Al siguiente día A dormir A la nonal Vista Ed Vista ¡Gracias!